La mala articulación y el dolor de rodillas por al triste no me dejaban caminar hasta que tomé esto Adiós dolor Hoy prepararemos un remedio con un solo ingredientes Desafortunadamente lo tiramos a la basura Este remedio te ayudará a aliviar el dolor de rodillas, dolor articular y la al triste que causan el dolor por inflamaciones Alivia el dolor del cuerpo, además sirve para tratar la mala digestión, baja el colesterol malo y los triglicéridos Te prepararemos dos remedios Uno para tomarlo Y otro para usarlo en forma de engüentos o cataplasma Mira el video completo para que aprenda como se toma También como se aplican estos dos remedios con el mismo ingrediente Lluvias de bendiciones a todos Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud Pulsa me gusta al video y no olvide compartirlo con alguien que lo necesite Si eres nuevo en el canal sea más que bienvenido a Remedios con Aris Estamos hablando de la pepa o semilla del aguacate Son un poderoso antiinflamatorio que ha mostrado ser muy eficaz para aliviar el dolor por inflamación causado por el al triste y otras enfermedades Además sus aminoácidos y los antioxidantes tratan la inflamación del cuerpo y baja los niveles de colesterol malo Son ricas en fibras solubles y aminoácidos Eso beneficia el sistema digestivo Ayuda a prevenir el envejecimiento celular Ayudando a normalizar el colesterol malo y los triglicéridos en la sangre Poca persona conocen todos los beneficios de la pepa o semilla del aguacate Pero si son muy útiles para nuestra salud Ya que en sus semillas los aminoácidos, los antioxidantes y los antiinflamatorios aumentan Esa es la razón que muchas personas casi no pueden caminar cuando tienen dolor de rodillas Muchas veces es por el al triste Esta bebida o el siguiente remedio que vamos a preparar Son antiinflamatorios y le va a ayudar a aliviar todos esos dolores También los puede usar para el dolor de cadera, el dolor de espalda o donde tenga el dolor muscular La preparación es bien sencilla Lo primero que debemos de hacer es secar la pepa o semilla de aguacate Una vez que esté completamente seca, quitamos la cáscara Primero va a necesitar un guayo similar a este Y en la parte más fina vamos a rallar la pepa del aguacate o la semilla Una vez terminemos de rallarlo todos Una vez lista la ralladura vamos a utilizar solamente una cucharada y vamos a poner a hervir dos tazas de agua Una vez el agua está hirviendo agregamos las ralladuras Y la vamos a dejar a hervir por siete minutos La dejamos reposar y a continuación la colamos Debe tomar este té después del desayuno y tomar otra taza una hora antes de ir a dormir Hágalo por siete días una semana consecutiva sin fallar Y verá que las inflamaciones van a bajar y el dolor va a desaparecer Ahora vamos con el segundo remedio Es sencilla de la misma ralladura va a tomar en un envase limpio una cucharada También le vamos a agregar una cucharada de alcohol La cantidad es simple Si necesita hacer dos cucharadas Porque necesita más ingredientes Le pone una cucharada de alcohol por una cucharada de ralladura El siguiente paso es que lo va a dejar reposar por diez minutos Para que sus propiedades puedan salir y fluir bien Ahora el modo de uso va a aplicar esta ralladura de pepa de aguacate con el alcohol Donde tenga el dolor especialmente si tiene dolores de rodillas Lo puede aplicar en sus rodillas O lo puede aplicar en la espalda, en la pierna Donde tenga el dolor y va a usar una gasa Y lo va a dejar actuar durante todas las noches Haga esto también durante una semana Es importante si puede hacer los dos remedios Para que el proceso acelere más No olvides si no estás suscrito al canal Suscribirse Compártelo con personas que sufren de este tipo de dolores Si les gustó este remedio Escríbame Semillas Les digo como siempre que el Señor me lo bendiga All mañana y siempre Adiós mi gente Mucha salud para todos ustedes Adiós mi gente Adiós mi gente Adiós mi gente Gracias.